Qué fácil que se recupera la gente, pero qué difícil hierla a la mesa. Interesante frase que es un foto en este momento. En esta ocasión vamos a tener la participación del señor Carlos Sintán, el cual formalmente le dará la apertura a esta gama. Muy buenos días a cada uno de ustedes, a los representantes de las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales, a los sectores realizados por nuestra población, a los representantes de los diferentes sectores que conforman nuestro querido municipio, señor alcalde, honorable consejo, pues primero las gracias infinitas al Creador que nos permite poder reunirnos y a ustedes también poder manifestar esa muestra de interés para el desarrollo de nuestro municipio. Es para el Consejo Municipal un honor poder tenernos acá presente como iniciando un periodo y un año 2016 donde todo y cada uno de nosotros estamos comprometidos para que podamos ser partes de ese desarrollo que tanto anhelamos para nuestro municipio. En este día esperamos de que la agenda preparada, pues, se pueda llevar a cabo y realizar siempre con un solo propósito, centrar nuestra mente, nuestro corazón, siempre en luz de beneficio de nuestra gente pasoneal. Así es, en esta mañana, pues, es un placer de tenerlos presentes y poder iniciar una tarea juntamente con cada uno de ustedes. Bienvenidos y que podamos aprovechar estas horas de trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.